Porque nunca se sabe cuándo puede suceder un accidente, la preparatoria número 10 de la Universidad de Guadalajara está a la vanguardia a nivel nacional, pues cuenta con su propia unidad interna de protección civil. Pues bien, la unidad interna está conformada por maestros, docentes, técnicos, administrativos y asimismo por alumnos de la misma escuela preparatoria, que cursan la trayectoria especializante de protección civil y voluntarios. ¿Esto que estamos viendo, por ejemplo, es parte de las prácticas que tienen ellos? Sí, es correcto, estamos viendo ahorita una práctica de movimiento y traslado de lesionados que ellos reciben constantemente. A grosso modo, ¿qué es lo que hacen ustedes en esta unidad? Bueno, todos los integrantes se preparan para en caso de alguna contingencia, algún fenómeno perturbador y ellos reciben capacitación tanto de la unidad estatal de protección civil y bomberos y de la Cruz Roja Mexicana en cuanto a primeros auxilios, búsqueda y rescate, prevención y combate de incendios, evacuación y sistema de comando. Los alumnos reciben este curso no solo a manera de algo complementario, pues termina su bachillerato con una especialidad en protección civil. Bien, ellos inician a partir del tercer semestre hasta sexto semestre, esto es dos años, dos años de preparación. Y salen con una constancia especial que los acredite con. Un diploma en el cual acredita que tomaron esa trayectoria. Esta unidad interna cuenta con el apoyo del Estado y la Cruz Roja Mexicana. Con ello, personal altamente calificado contribuye al desarrollo de las capacidades de los estudiantes. La intención, por cierto, es que cada una de las preparatorias de la Máxima Casa de Estudios en Jalisco cuente con su propia unidad. Y no solo se prepare cada vez más a los estudiantes, sino que puedan accionar en caso de una emergencia.